32 vendedores de las ferias libres de la ciudad reciben capacitación en manipulación e higiene de alimentos en el centro artesanal en el horario de 15 a 18 horas. El taller es promovido por la Dirección de Gestión Económica del municipio de Loja. La higiene la demostramos desde cómo nosotros estamos vestidos, cómo nosotros demostramos nuestra higiene. Porque nuestros clientes van a decir, si usted se ve bien, quiere decir que a sí mismo cuida sus alimentos o cuida los productos que vende. No por el hecho de que estemos vendiendo los productos en una cancha, en una feria libre, quiere decir que los podamos vender como sea, a diferencia del mercado. No por el hecho de que no tengamos un inspector de mercados que esté controlando permanentemente el aseo de los puestos, ustedes van a vender de una forma diferente. El taller es coordinado con el SECAP y tiene una duración de 10 días. Los temas que tratarán son buenas prácticas de manufactura, alimentación, enfermedades transmisibles, limpieza y buen trato al consumidor. Lo principal, como yo les había dicho hace recién, de que esperamos la colaboración de ustedes, tanto lo que es dentro del curso como también la puntualidad. Yo luego pues ya les daré más explicaciones al respecto de eso, pues espero de que todas estemos contentas, estemos a gusto y aprovechemos esta oportunidad que tenemos de capacitarnos. El municipio vio la necesidad de capacitar a los comerciantes porque ellos manipulan alimentos de consumo masivo. Al término de la capacitación, los participantes recibirán certificados avalados por el municipio de Loja y el SECAP.